Y las palmas arriba, a ver, quiero ver, quiero ver Ahora sí me voy a sentar y voy a ver quién aplaude Por aquí no, ahí también, ahí atrás, las palmas arriba, a ver, aquí también Por ahí, a ver, quiero ver, ¿quién quiere el disco? Es el último, es el último Y esto no está ni pirateado siquiera, las palmas arriba, el ritmo de la cumbia Nos despediremos bien, che, alegres, alegres Don Pro, Don Juan, Profe, felicidades, un bailecito, baile Me he cansado de llorar, de ponerte en un altar Y no he conseguido nada, un poquito más de buen Ríete pero verás, algún día pagarás Cada una de mis lágrimas No sé si he sido tu amor y tu amante O tu mente del que te cansaste Me he cansado de llorar, me he cansado de rogar Para ti nunca ha sido importante Al diablo, al diablo, al diablo, al diablo con tu cariño Al diablo, al diablo, al diablo con tu sí mismo Al diablo, al diablo, al diablo con tu cariño Si me quieres o no, si me quieres o no Si me quieres o no, al final me da lo mismo Esas palmas arriba, y arriba, y arriba Ya nos vamos Ya vamos a ir a almorzar Don Lugo, ¿a quién le damos? A ver, a Dios debe decidir desde aquí arriba Gracias, Cadevo, por el sonido Gracias, mi hermano, gracias A ver, por este lado Don Lugo, a ver, a ver Allá atrás Está bien nomás, aquí está bien Ahí, ahí, ahí Estamos desayunos, ¿qué pasa? Les pasó el desayuno Me he cansado De llorar De ponerte en altar Y no he conseguido nada Ríete, pero verás Algún día pagarás Cada una de mis lágrimas No sé si he sido tu amor o tu amante O tu gente del que te cansaste Me he cansado de llorar Me he cansado de rogar Para ti nunca sigo importante Al diablo, al diablo Al diablo con tu cariño Al diablo, al diablo Al diablo con tu sí mismo Al diablo, al diablo Al diablo con tu cariño Si me quieres o no Si me quieres o no O sí o no Al final Me da lo mismo Gracias Gracias Al diablo, al diablo con tu cariño Al diablo con tu cariño